Esta pareja británica es responsable de al menos 12 asesinatos, incluyendo a su propia hija. Este caso horrorizó la nación y generó preguntas sobre cómo pudo haber sucedido algo tan cruel. Vamos a explorar la increíble historia detrás de estos crímenes escalofriantes. ¿Y quiénes eran en realidad Fred y Rose West? Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Al caso de hoy se lo conoce como La Casa del Horror y es una historia bastante fea, así que están advertidos. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Hoy conoceremos la vida y los crímenes de Fred y Rose Mary West. Frederick Walter Stephen West, o Fred West como se lo conoce, nació el 29 de septiembre de 1941 en Much Markle, en el condado de Herefordshire, Inglaterra. Fred fue el segundo de los seis hijos que tuvieron sus padres, Walter West y Daisy Hannah Hill, una pareja de trabajadores agrícolas. Fred y sus hermanos apenas iban a la escuela ya que debían trabajar como peones en el campo desde muy jóvenes para ayudar a la familia. A lo largo de su infancia, todos los niños West fueron abusados sexualmente por su madre, quien se encargó de iniciar en el sexo a cada uno de sus hijos, ya sea con ella misma o incluso con animales de granja. Fred, al ser el favorito de su madre, fue uno de los más abusados por ella. Fred dedicó sus años de adolescencia al hurto y fue multado y arrestado múltiples veces por delitos menores. A los 15 años huyó de su hogar, pero finalmente regresó por voluntad propia tras pasar un mes viviendo en la calle. Ya con 20 años, Fred consiguió un empleo menos demandante que el de peón, conducir un camión de helados. Sin embargo, es en aquella época donde comenzaron los primeros crímenes y abusos por su parte. El 4 de noviembre de 1965, Fred accidentalmente mató con la camioneta de helados a un niño de apenas 4 años de edad. También recibió una denuncia por haber abusado a otro niño. Pero lo peor fue cuando la hija más joven de los West, Kitty, de 13 años de edad, quedó embarazada y confesó que su hermano Fred había abusado sexualmente de ella. Aunque, él negó haberla tocado. Un año más tarde de aquel hecho, el 17 de noviembre de 1962, Fred se casó con su primera esposa, Rena Costello, una prostituta de 21 años quien estaba embarazada de uno de sus clientes, un conductor de autobuses de ascendencia pakistaní. West adoptó a la niña como su hija y la llamaron Charmaine. Un año más tarde, la pareja tuvo a su segunda hija, Anne Marie. La pareja solía decir que Charmaine en realidad era adoptada. ¿Por qué? Porque Rena había estado engañando a Fred West y la niña no se parecía en nada a él. Como se imaginarán, Fred West era un padre violento y amenazaba constantemente a sus hijas y a su esposa, a quien obligaba a continuar ejerciendo la prostitución para ayudar a la economía familiar. West abusaba sexualmente de su hija Charmaine a la par de que tenía muchos amoríos extramatrimoniales. Una de estas amantes era la niñera de sus hijas, Anne McFall. Anne es considerada la primera víctima fatal en la larga lista de asesinatos de West. En 1969, con ocho meses de embarazo, Anne fue asesinada por West, quien le cortó los pulgares de las manos y los pies, además de arrancar a la beba de su vientre. West enterró a su amante y a su hija no nacida en un descampado en Fingerpost Field, y no fueron encontradas hasta recién el año 1994. Un año más tarde, el 29 de noviembre de 1968, West conoció a su segunda esposa, con quien llevaría al extremo sus crímenes, Rose Letts. Ambos se vieron por primera vez en la parada del colectivo el día del cumpleaños de Rose. Ella apenas tenía 15 y él 27, además de dos hijas. Rosemary Pauline Letts Rosemary Pauline Letts nació el 29 de noviembre de 1953 en el condado de Devon, Inglaterra. Sus dos padres, Bill y Daisy Letts, sufrían de enfermedades mentales. Su padre tenía esquizofrenia y paranoia, y era extremadamente violento con su familia. La madre de Rose, por su parte, había sido sometida a terapia de electroshock para combatir su depresión mientras estaba embarazada de Rose, lo que produjo lesiones prenatales que se vieron reflejadas años más tarde con un bajo rendimiento escolar. Los padres de Rose se separaron cuando ella era una niña, y Rose quedó al cuidado de su madre. En su adolescencia se convirtió en una chica sádica, promiscua y adicta a la pornografía, y comenzó a salir con hombres mucho mayores que ella. Fue por eso que la atracción de Rose y Fred fue casi instantánea. Al poco tiempo de conocerse, Rose dejó su trabajo en una panadería para ser la niñera de las hijas de West. Pero los padres de Rose, intentando poner un freno a su hija, la enviaron a un hogar para menores en Cheltenham. Eso no evitó que Rose y Fred continuaran viéndose. En paralelo, la esposa de Fred, ya cansada de los abusos e infidelidades, decidió divorciarse de su esposo y mudarse a Escocia. Aunque no se llevó consigo a sus hijas, ya que ella no sabía nada de los abusos sexuales contra su hija mayor. Rose, en su cumpleaños número 16, volvió a la casa de sus padres y se mudó al departamento, en el cual Fred vivía desde que había terminado de cumplir una sentencia de 30 días por crímenes menores. En febrero de 1970, Bill Letts intentó alejarla de Fred y ordenó que un médico la examinara. Ahí fue cuando se confirmó que Rose estaba embarazada y volvió a ser ingresada en un hogar, del cual logró salir prometiendo que terminaría con su embarazo. Pero ella no hizo eso y tampoco volvió a la casa de sus padres como se suponía que haría, sino que directamente se fue a vivir con Fred, cosa que hizo que se le prohibiera la entrada a su previo hogar para siempre. A los 16 años y ya sin rena en la casa, Rose se mudó con West y un año más tarde, en 1970, tuvieron a su primera hija, Heather. Durante esa época, West pasó un tiempo en la cárcel por varios crímenes menores, dejando a Rose Mary sola a cargo de las tres niñas. Y así desarrolló una fuerte rivalidad con Charmaine, quien constantemente peleaba con ella. Una amiga de la infancia de Charmaine, llamada Tracy, atestiguó lo que vio un día en el que había entrado en el departamento de la familia West sin previo aviso, y al hacerlo se encontró a Charmaine desnuda y de pie sobre una silla, amordazada y con las manos atadas detrás de la espalda con un cinturón. Charmaine, según lo describe ella, estaba tranquila y despreocupada, mientras que Anne-Marie estaba de pie junto a la puerta con una expresión en blanco en la cara. Las señales de maltrato estaban ahí. Los castigos que Rose le daba a la niña a veces resultaban en heridas graves. Así que en junio de 1971, Rose mató a Charmaine. Fue relativamente fácil ocultar el crimen, ya que cuando la escuela llamó para preguntar por qué Charmaine no asistía a clases, Rosemary simplemente dijo que la niña se había mudado con su madre. Esta amiga que iba a visitar a Charmaine un día fue a verla y Rose le dio la misma excusa que a la escuela, pero añadió la frase que vendría a ser una forma de expresar alivio al librarse de una persona o cosa no deseada. El cuerpo de Charmaine fue guardado inicialmente en una bodega de carbón hasta que Fred fue liberado de la cárcel. Más tarde enterró su cuerpo desnudo en el patio cerca de la puerta trasera. Una autopsia posterior sugirió que el cuerpo había sido cortado en la cadera. Este corte puede haber sido causado por el trabajo de construcción que Fred llevó a cabo en la propiedad en 1976, porque él dijo que no la había desmembrado. Así que ese corte tuvo que ser por otra cosa. Varios huesos, en particular las rótulas, los dedos, la muñeca, los dedos de los pies y los tobillos, faltaban en su esqueleto, lo que llevó a la especulación de que las partes que faltaban se habían conservado como recuerdos. La hermana de Charmaine por parte de su madre, Anne-Marie, preguntó por qué su madre no se la llevaría a ella también. Pero Fred le contestó que no se llevaría a alguien del color equivocado. Un año más tarde, Fred, ya fuera de la cárcel, se encargó de matar a Rena cuando llegó de visita preguntando por sus hijas. West mató a su exesposa de la misma manera que había matado a su primera víctima. Primero la ahorcó, luego le cortó los pulgares de las manos y los pies, y finalmente la enterró en el mismo lugar. Es probable también que haya abusado sexualmente de ella antes de matarla. Ese mismo año, Fred y Rosemary se casaron y tuvieron a su segunda hija juntos, y la cuarta hija de West, a quien llamaron May. La familia de seis se mudó a una casona sobre Cromwell Street, en la ciudad de Gloucester, la capital del condado de Gloucestershire. Para sustentarse económicamente, la familia alquilaba varias habitaciones de la planta superior, y en una de ellas, Rosemary se dedicaba a la prostitución. A diferencia de Rena, Rosemary disfrutaba de prostituirse, ya que podía satisfacer sus deseos y apetito sexual, no solo de ella, sino de su esposo. West regenteaba a su esposa y le conseguía clientes, además de participar muchas veces en orgías y tríos. Si West no era parte del sexo, por lo general se dedicaba a espiarlos. Rosemary no solo tenía relaciones sexuales con hombres, sino también con mujeres, con quienes era incluso mucho más violenta y sádica. Rosemary disfrutaba de ver el dolor ajeno de las personas, y sobre todo disfrutaba infligirlo. Los vecinos, quizás se pregunten ustedes, lo escuchaban todo. Pero claro, estamos hablando de un matrimonio, no se podían quejar acerca de lo que hacían en su intimidad, incluso si en realidad les era molesto. Rosemary llevaba a diferentes hombres todos los días. Un atestigo pensó que simplemente lo hacían para animar el matrimonio. Esta misma testigo, y vecina de los West, le tenía miedo al hermano de Fred, John West. Luego de un incidente en que John la acorraló contra una pared, decidió no volver a salir cuando él estuviera de visita, lo cual definitivamente era un problema porque John era un regular en esa casa. Rose controlaba las finanzas de la familia. La habitación que Rose usaba para la prostitución era conocida en toda la casa de los West como la habitación de Rose. Y tenía varios agujeros ocultos que le permitían a Fred verla junto a sus clientes. Además, él instaló un monitor para bebés en la habitación, lo que le permitió escuchar desde otras partes de la casa. Esta habitación incluía un bar privado y una luz roja fuera de la puerta que básicamente advertía cuando Rose estaba ocupada. Ella tenía la única llave de la habitación colgando de su cuello y Fred además instaló un timbre separado en la casa exclusivamente para que los clientes de Rose llamaran cada vez que visitaban el lugar. Gran parte del dinero ganado con la prostitución de Rose se gastó en mejoras en la casa. En 1977, el padre de Rose ya estaba tolerando el matrimonio de su hija y había comenzado a respetar un poco a Fred. Entonces, juntos, él y Fred abrieron un café que llamaron The Green Lantern, que la verdad es que no duró demasiado. Y quizá una de las partes más turbias, más perturbadoras de esa situación entre ellos es que una vez que Bill se enteró de la prostitución de su hija, comenzó a visitarla para tener relaciones sexuales con ella. A lo largo de los años, los West tuvieron más hijos, sumando un total de nueve. Germaine, la hija adoptiva de West, a quien Rosemary asesinó, Anne-Marie, hija de su primera esposa, y siete hijos más con Rosemary. Heather, May, Stephen Lewis, Barry, Rosemary y Luciani. Al menos tres de los cuales fueron concebidos por clientes. Fred aceptó voluntariamente a estos niños como suyos y les informó que la razón por la cual su piel era más oscura que las de sus hermanos era porque su bisabuela era una mujer negra. La pareja abusaba física y psicológicamente de todos sus hijos biológicos, golpeándolos, no llevándolos a la escuela, obligándolos a hacer las tareas del hogar sin descanso y mostrándoles constantemente imágenes pornográficas. Pero los abusos sexuales eran reservados específicamente para Anne-Marie, a quien ambos padres abusaron en conjunto por primera vez cuando ella tenía ocho años. Todos los abusos contra Anne-Marie fueron grabados, y años más tarde, con apenas 13 años de edad, Rosemary se la llevó al cuarto de arriba para prostituirla a ella también. Sin embargo, Anne-Marie logró escapar de su casa y fue a vivir con su novio, por lo cual los West comenzaron a abusar y torturar a sus hijas mayores, Heather y May. Heather solía tener una actitud un poco reservada entre sus amigas. Era callada, no miraba a la gente a la cara y hundía su cabeza en su pecho constantemente, signos de lo retraída que le había vuelto todo el abuso recibido por parte de sus padres. Lamentablemente, no había nadie cerca que pudiera reconocer lo que le estaba pasando. A Heather le gustaba el arte, dibujar, era inteligente. Sus compañeros, por ejemplo, solían copiar su tarea. Es una pena que su vida terminara mucho antes de poder explotar el potencial que tenía. Y también es una pena que terminara de forma tan horrible. En la casa de los West había muchas cosas no aptas para menores. Una de ellas eran los álbumes de fotos, colecciones de fotos pornográficas de Rosemary, las cuales se guardaban también junto a revistas pornográficas. Un día, una de las revistas desapareció y Steve West fue culpado por ello. A tal punto en que Rosemary pidió a la escuela que regresara más temprano para poder atarlo al inodoro desnudo y torturarlo de modo que confesara lo que había hecho y de dónde tenía la revista. Él, la verdad es que no había hecho nada. En realidad, dicha revista se la había llevado Heather para mostrarla en la escuela. Es más, se la encontraron y la mandaron a su casa aquel día más temprano. Así que pueden imaginarse lo que le esperó una vez llegada a casa. Heather tenía planeado escapar, irse al bosque y vivir una vida lejos de su familia. Y si no era así, planeaba también irse de la forma más común, buscar un trabajo, ahorrar algo de dinero e irse lo más rápido posible. Nadie pensó que realmente podría llegar a hacerlo o el porqué de querer hacer algo así. Sus padres, como les dije, no parecían una amenaza desde lejos. En junio de 1987, Heather tenía esperanza ya que había conseguido un trabajo. Alguien quería contratarla. Pero, lamentablemente, la oferta de trabajo se canceló y Heather volvió a estar en busca de un plan para irse. No había tiempo y su familia se ponía cada vez más peligrosa. Heather se resistía a los abusos y llegó a contarle a una amiga sobre la situación en su hogar. Por lo que el 19 de junio de 1987, los West mataron a su propia hija de 16 años y mutilaron su cuerpo para luego enterrarla en el patio de la casa, en un pozo que obligaron a su hijo, Stephen, a cavar. La realidad es que para los hermanos de Heather la situación había sido rápida. Ellos fueron a la escuela, Heather se quedó, y cuando volvieron, ella ya no estaba. Cuando comenzaron a preguntar por ella, les dijeron que Heather había conseguido de nuevo esa oferta de trabajo, que una mujer la pasó a buscar y se fueron juntas. Sin embargo, Heather jamás volvió. Las historias eran todas diferentes. Muchos creyeron que por fin lo había logrado y había escapado de su familia. Que había conseguido un trabajo en otra parte. Que se había escapado junto a su novio. Por la razón que fuera, pero que por fin se había ido. Nada más lejos de la realidad. En octubre de 1972, los West contrataron a Caroline Owens, de 17 años, como niñera de sus hijos. Se la habían encontrado una noche en una ruta mientras hacía auto-stop. Al enterarse de que a Owens no le gustaba su padrastro y estaba buscando un trabajo, los West aprovecharon y le ofrecieron un empleo a tiempo parcial como niñera de sus tres hijos. Con la promesa de que la llevarían a su casa cada martes. Varios días después, Owens se mudó a la casa de los West compartiendo una habitación con Anne-Marie. Ella describió a Anne-Marie como una chica retraída y silenciosa. Rose le dijo a Owens que trabajaba como masajista y que por eso entraban y salían hombres todo el tiempo de su habitación. Fred se comportaba de maneras muy extrañas cerca de ella. No solo hablaba de sexo todo el tiempo, sino que también presumía por alguna razón de saber hacer abortos y, aparte de hacerlos tan bien y dejar a sus clientas tan satisfechas, que ellas le ofrecían favores sexuales a cambio. Digamos que, en general, Fred la acosaba constantemente. Hacía referencias sexuales todo el tiempo y ella ya estaba cansada, así que les dijo que se quería ir. Lamentablemente, los West la conocían demasiado para ese momento, tanto que sabían que haría autostop para volverse y dónde se pondría a parar autos. Los West formularon un plan para secuestrarla. Fred admitió más tarde que la intención específica de ese secuestro era violarla y, también, por ahí, asesinarla. Pero que su incentivo inicial era determinar si su esposa estaría dispuesta a, al menos, ayudarlo en un secuestro. Y la respuesta fue un rotundo sí. Entonces, el 6 de diciembre de 1972, la pareja trajo a Owens a su auto con una disculpa por su conducta y la oferta de llevarla a su casa. Ella, pensando que eran sinceros en estas disculpas, aceptó el viaje y se sentó atrás. Rose también se pasó a los asientos traseros para tener una charla de chicas, según sus palabras. Poco después, Rose comenzó a acariciarla. Y cuando Fred le preguntó si había tenido relaciones sexuales con su novio esa noche, Owens vio sus intenciones y comenzó a quejarse. Pero Fred entonces paró el auto, se refirió a Owens como una perra y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Después, él y Rose la ataron y la amordazaron con una bufanda y cinta. Owens declararía más tarde que le dieron una taza con drogas para después amordazarla y someterla a una agresión sexual por parte de Fred y Rose. Owens comenzó a entender los saicos que eran y, para intentar apaciguar la situación, dejó de resistirse. Es así que a la mañana siguiente, después de que Fred notó los gritos de Owens cuando uno de sus hijos llamó a la puerta, él la amenazó con que la mantendrían encerrada en el sótano y permitirían que sus amigos negros abusaran de ella. Y que cuando hubieran terminado, enterraría su cuerpo en los adoquines de Gloucester. Fred luego le dijo que había matado a cientos de chicas y agregó que Owens había sido llevada principalmente a la casa para el placer de Rose. Luego de esto, la dejaron estar y le preguntaron un rato después, con un poco más de calma, si querría, si consideraría volver a trabajar como su niñera. Ahí fue cuando ella aprovechó y dijo que estaba de acuerdo, empezando por limpiar la casa con la aspiradora, en ese momento como signo de que volvería a ser la niñera. Ese mismo día, Owens y Rose fueron a una lavandería y de ahí Owens logró escapar, rápidamente volviendo a su propia casa. Más tarde, y bajo la presión de su madre al ver las heridas que tenía en todo el cuerpo, Owens no pudo resistir más y le contó todo lo que le había pasado. La madre de Owens informó inmediatamente a la policía y la pareja West fue arrestada y acusada de asalto, asalto indecente, daño corporal real y violación. El caso fue juzgado en el Tribunal de Magistrados de Gloucester el 12 de enero de 1973, pero para esa fecha Owens había decidido que no podía enfrentar a la terrible experiencia de testificar en el tribunal. Así que todos los cargos relacionados a este abuso fueron retirados y los West acordaron declararse culpables de los cargos reducidos de agresión indecente y los daños corporales, así que cada uno fue multado con 50 libras esterlinas y se les permitió salir. Cuando Owens escuchó esta noticia, intentó quitarse la vida. Los West seguían siendo libres. Y de alguna manera, además de la prostitución y el abuso de todos sus hijos, los West también se dedicaron a secuestrar, violar y matar a múltiples chicas a lo largo de los años. Por lo general se trataba de chicas que alquilaban alguna de las habitaciones de la casa o eran niñeras de sus hijos, pero todas las abusaron, asesinaron, desmembraron y enterraron en el patio de su casa. Entre 1973 y 1992, los West mataron a Carol Cooper, Lucy Partington, Juanita Mott, Shirley Robinson, Alison Chambers, Linda Gogh, Therese Siegenthaler y Shirley Hubbard. Fred West fue un asesino serial que, por alguna razón, se salió con la suya por varios años. La primera víctima fatal de la pareja era una joven de 19 años llamada Linda Gogh, a quien conocieron en 1973. Y de hecho, esto pasó unos meses, apenas unos meses después, de haber sido liberados. Linda visitaba regularmente la casa donde vivían los West, ya que atendía algunos asuntos, vamos a decirle así, con dos inquilinos del lugar. El 19 de abril se mudó a la casa y, para finales de ese mismo mes, se le dijo a otros inquilinos que la habían echado después de haber golpeado a uno de sus hijos. Esta historia se repitió más tarde a la madre de Linda cuando se puso en contacto con los West para hacer una investigación sobre dónde estaba. Cuando se encontró su cuerpo desmembrado, la mandíbula estaba completamente envuelta en cinta quirúrgica para silenciar sus gritos. Y se le habían insertado dos tubos en su nariz para que pudiera respirar. También se descubrieron secciones largas de cuerda y de tela anudada con sus restos. Se llevó a la conclusión de que probablemente Linda había sido suspendida de unos agujeros tallados en las vigas de madera que sostenían el techo del sótano. Fred admitió más tarde que justamente había hecho esos agujeros en las vigas para poder colgar los cuerpos de las víctimas. Y también probablemente murió de estrangulamiento o asfixia. Su cuerpo desmembrado, al que le faltaban cinco vértebras cervicales, las rótulas y numerosos huesos de los dedos, fue enterrado en un pozo de inspección debajo del garage. Finalmente las cosas dieron un giro en contra para los West cuando en mayo de 1992 decidieron comenzar a abusar de otra de sus hijas, Luis, de apenas 13 años. Al igual que a sus hermanas, Luis fue abusada por sus padres al menos unas tres veces y fue filmada mientras sucedía. Y de la misma forma que su hermana Heather, Luis le contó a una amiga suya lo que estaba ocurriendo en su hogar. Pero a diferencia del destino de Heather, la madre de la amiga de Luis se enteró de lo sucedido e hizo una denuncia anónima. Fred West fue detenido por la policía y los cinco hijos que vivían en la casa fueron llevados a un hogar de menores. Sin embargo, durante el allanamiento de su hogar, la policía no encontró los videos de los abusos de sus hijas. Solamente encontraron las grabaciones de los encuentros sexuales de Rosemary, los cuales, aunque eran perturbadores y extremadamente gráficos, se trataban de relaciones consensuadas por adultos. Además, Rosemary presionó y amenazó a sus hijos para que no contaran la verdad. Así que por la discrepancia y las contradicciones en los testimonios, el caso no se llevó adelante. Fred volvió a su hogar y recuperó su trabajo y la tenencia de todos sus hijos. Pero la policía esta vez no dejó el caso olvidado, sino que continuaron espiando y vigilando a los West de cerca, hasta que, finalmente, se pudieron recopilar pruebas suficientes para acusar a Fred West de al menos 12 asesinatos y violaciones, además de acusar a Rosemary de ser la cómplice de su esposo y de maltratar a sus hijos. Muchos de los cargos de violación fueron desplomándose uno a uno, ya que las víctimas, las propias hijas de los West, se negaban a declarar, debido a los traumas, el terror hacia sus padres. Cuando intentaban buscar más acerca de Fred, la policía descubrió que, aunque Rina y Germaine habían desaparecido en 1971, nunca se había presentado ningún informe de persona desaparecida de ninguna de ellas. Entonces, se convencieron de que Heather seguramente estaba muerta. Y también se habían convencido de que lo que le decía Fred a sus hijos, de que el cuerpo de Heather estaba debajo del patio familiar, podría ser cierto. El 23 de febrero de 1994, la policía de Gloucester solicitó con éxito una orden de registro que autorizaba el registro de justamente esta casa para localizar los restos de Heather. Cuando la policía visitó la dirección el 24 de febrero y le mostró la orden a Rose, ella se puso pálida y después histérica. Comenzó a gritar a todo pulmón para que Stephen llamara a su padre para que fuera en aquel momento. Los oficiales le hicieron algunas preguntas informales a Rose acerca de lo que habían estado investigando y de dónde estaba Heather o lo que le había pasado. Ella empezó a contradecirse. Cuando le empezaron a hablar de todas las contradicciones en su historia acerca de dónde estaba Heather, ella empezó a gritar que no se acordaba, que ya había pasado demasiado tiempo y que no era una máquina. Fred en ese momento estaba trabajando y cuando escuchó esto de que la policía estaba en su casa y que podían entrar a registrar todo el lugar, le dijo a Stephen que estaría ahí de inmediato. Pero llegó tres horas más tarde y le dijo a su familia que tenía la intención de darle su testimonio a la policía sobre el paradero de su hija. Para ese momento, igualmente, la policía ya se habían hecho a la idea de que Heather en realidad no estaba viva, ya que no existían registros de que hubiera hecho alguna cosa en los últimos años. Nadie la había vuelto a ver. Fred le dijo a la policía que Heather en realidad estaba viva, pero que se había involucrado en un cartel de drogas y que esto que le decía a sus hijos de que Heather estaba enterrada en el jardín de la casa no era más que un chiste. Pero evidentemente la policía no se lo estaba creyendo. Así que Fred cambió un poco la táctica y alegó que le estaban guardando rencor por la absolución por violación de su hija en 1993. Esa misma noche, cuando ya estaba todo a punto de ser revelado, cuando ya se estaban preparando para la excavación, May y Stephen observaron a sus padres hablando de forma muy silenciosa mientras miraban una y otra vez hacia el jardín desde la ventana de la cocina. En las primeras horas de la mañana siguiente, cuando su hijo Stephen estaba a punto de irse a trabajar, Fred le dijo que había hecho algo muy malo, que vendiera la casa y fuera a hacer mucha plata con la historia en los diarios y medios. Esa fue la despedida que le dedicó a su hijo. Cuando llegó la policía a comenzar la búsqueda de Heather en la casa por fin, Fred indicó su deseo de ser arrestado por el asesinato de Heather y ser llevado a la estación de policía de Birland para proporcionar una conferencia completa. Luego fue arrestado y advertido formalmente. Los West fueron llevados a juicio el 30 de junio de 1994. Fred recibió cargos por 11 asesinatos y Rosemary por 10. Pero a medida que se llevó a cabo el juicio, la policía descubrió el cuerpo de la primera esposa de Fred, por lo que fue sentenciado una vez más. A diferencia de su esposo, Rosemary jamás confesó ningún crimen en su contra. Pero eso no evitó que recibiera, al igual que su esposo, una sentencia perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El 1 de enero de 1995, Fred West se quitó la vida en su celda en la prisión Winston Green. En su carta de suicidio, pidió ser enterrado junto a sus hijas, Heather y Charmaine, y que su lápida dijera, en perfecta paz, espera a su esposa, Rose. Las últimas palabras escritas en la carta fueron dedicadas a su esposa. No tengo ningún regalo para vos, solamente tengo mi vida. Así que te la voy a dar, mi amor. Cuando estés lista, ven conmigo, te voy a estar esperando. Sin embargo, los deseos de West no se cumplieron. Luego de su funeral, al que solo asistieron 3 de sus hijos y nadie más, West fue incinerado. Un año más tarde, la casa de los West fue demolida, y todos los escombros destruidos. Los hijos de los West, al ser todos menores de edad, fueron separados y llevados a distintos hogares para niños, y no se sabe nada más de la vida de ellos. Al momento de hacer este video, Rosemary West todavía se encuentra en la cárcel cumpliendo su sentencia. Y ese entonces es el final de la terrible pareja de asesinos West. Así que bueno, díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo. Si tienen sugerencias, también las pueden dejar ahí abajo. Y acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!